En un emocionante enfrentamiento entre Barcelona y Osasuna por la cuarta jornada de la Liga, el desenlace estuvo marcado por una jugada polémica. Un penal otorgado en los últimos minutos que fue Robert Lewandowski, quien desde los 12 pasos convirtió el segundo gol para su equipo, dándole la ventaja 2-1 en el marcador. Este compromiso se desarrolló este domingo, el 3 de septiembre, en el Estadio de Zadá. El penal había ocurrido el minuto 85. El encuentro deportivo se definió con una falta de penal a favor del equipo culé que ha generado revuelo. Frenkie de Jong dio una espectacular asistencia a Lewandowski. El polaco recepcionó de forma elegante la pelota, ingresó al área y se dejó caer al sentir un contacto del futbolista Catena de los locales. El árbitro central en primera instancia sancionó el penal, sin embargo, lo llamaron para que revisara la acción en el barco. Y tras consultar con el resto de la terna arbitral, cobró el penal a favor de los de Sherry. Además, expulsó a Catena. Lewandowski lo transformó en el gol al engañar por completo al arquero de los Osasuna cuando se jugaban 85 minutos y fue el 2-1 definitivo. Muchos están a favor y otros en contra con esta decisión, porque muchos acusan a Robert Lewandowski de exagerar la caída y tirarse a propósito en el área para que le cobren el penal, considerándolo un piscinazo del polaco que exagera y no es penal, porque argumentan que el contacto es mínimo y para nada suficiente para caer de esa manita. Sin embargo, desde la cuenta Archivo VAR argumentan que la decisión del árbitro fue totalmente correcta. Una actuación perfecta del VAR porque Catena se desentiende del balón y agarra por el brazo a Lewandowski. Ortizarias correctamente señaló el penal pero solo mostró la amarilla. Al no existir una disputa del balón, es penal y roja a vida. Pero me gustaría dejarte la decisión final para vos. ¿Crees que esto fue penal? Dejadme en la caja de comentarios que me gustaría escuchar tu opinión. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y nos vemos la próxima. No es penalti, no se puede evitar eso, señores. Es una barbaridad. Es una barbaridad. El Barça gana polémica y es lo que interesa, intentar buscar polémica de esta acción. Que es que no hay polémica porque hay penalti para tapar todo lo que sucedió ayer y lo que viene sucediendo por el Madrid. ¿Cómo que? ¿Qué es eso ayer? Si ayer un penalti que le pita la amarilla el bar, no te olvides. Igualada la encuesta, lo comprobamos.